Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe, patrona del mexicano Quiero que me disculpen por todos mis pecados Virgen de Guadalupe, patrona del mexicano Quiero que me disculpen por todos mis pecados Virgen de Guadalupe, patrona del mexicano 12 de diciembre subiré a la villa Y desde horas subes te voy a rezar 12 de diciembre subiré a la villa Y desde horas subes te voy a rezar Tome las encendidas, yo veneraré tu altar Tome las encendidas, yo veneraré tu altar Virgen de Guadalupe, te llevo en que escapularlo Cuida a nuestros hermanos, princesita de ojos dulces Virgen de Guadalupe, te llevo en que escapularlo Cuida a nuestros hermanos, princesita de ojos dulces Virgen de Guadalupe, te llevo en que escapularlo